¡Lak! Omae no hímitu o sitteiru Barasarita que noけれba Hóka go ika no pashomade Hitori de kora le tashii No paso ni un minuto we O sea mamame esperate ¿Sama deska? A... Aano ¡Sanmei dees! ¡Uu! 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 No entendí 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 Uy que gracioso Madre mía ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! No esperaba esto ¿Y ustedes? Higashira san Irido kun no koto suki deしょ ¿Eh? O... Soreo suki desu kedo ¿Whaat? Higashira san Akatsuki san no yu suki wa Like ja na ku te Love no ho nanda kedo Higashira san Mizuto kuno Love no ho nanda kedo Si Y... ¡Que? ¡Que paso! Esto es mi? ¿Doos que mi? ¿Cona no mehsa ¿Deos, no? ¿Todo? ¿Todo no.? ¿Ajajajaja? Lo sabra Uw... H-Watash... H-Whaatash... 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 ... H-Whaatash... H-Whaatash... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Pero por lo que te gusta? ¿Pero por lo que te gusta el proceso? ¿Qué? Pero, Hidido, que... ¿Ese este es el cuerpo que le está en este lado de la noche? ¿Pero? Tiene que... ¡Maldiosos! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡¿Qué? ¿Dónde está? ¡¿¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¿¡¡¿¡¿¡¿¡¡¿¿¡¡¿¡!? ¡No mire chiquita! Esto se va a poner fe! ¡Hoy, Higashira! ¡Hoy! ¡Pantes, mira! ¡Hu... ¡A...¡¡A...¡¡¡Arigato! ¡Govid!! Esto es excitante ¿Excitante? ¡Solo veo en mis besones! ¿Una no cosa si te mirarete el tomo imasco? ¡Mattaku! ¡March! ¡La pistola! ¡Core va, mo! ¡Skinship de kioseteki ni onna o ishiki saceru shaka nai ne! Un seguro después ¡Mizuto-kun! ¡Coco mite kudasaiyo! ¿Mmm? ¿Dónde está? ¡Coco desu! ¡Coco! ¡Hontouni yatta! ¡Hombre! ¡Por favor! ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¡¿Qué puede ser tan suertudo, loco?! ¡Minions! En términos de antojar ¡De antojar! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! Mi momento ha llegado Mi... Mi... ¡Mizuto-kun! ¿Mmm? ¡Suscríbete! ¡Mi corazóncito! ¡Higashira! ¡Kimi! ¡H! ¡Y! ¿Por qué fueron tus besones? ¿Para laårera? ¿Para que huele? ¿Para que me gustan? ¿Para que huele? ¿Para... Perdón por eso es que... Me gustan mayores Disculpa, pero... ¿Qué? Misuto-kun, ¿dóis te nigeras? Mi personal es una heroína. Buen punto. La tuya, por si acaso. Mi recuerdo a mí. Ojo, entonces vamos a ver, ¿verdad? ¡Eso es la tierra! ¡Uuuh! ¡Jajajajaja! Dos horas después. ¡No! 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 Akatsuki, ¿verdad? Ya es, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿No, no, no, no? ¿No, no, 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 no? Misuto-kun, ¿no, no, no, no? ¡Nareru! Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¿Dónde está? Ah, no... ¡Gosokuro! 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 Ok, ok, ok Ah, sí... Oh no, recuerdos de Vietnam Pues no le creo nada ¿Qué? 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 ¿ Yo no estoy...", solo, de su hermano del abogado... Fíjense cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Se puso bien triste... ¿Por qué no me ayude a estar porno a tu, en mi casa? Ya voy con mamá Coco Sí, sí.